¿Me escuchan? Profesor. Ya, perdón por la tardanza que me acabo de dar cuenta que la programación de las clases que había hecho en Zoom, la de su grupo ya, la había programado hasta el día de ayer me parece. Entonces, ahorita que intenté entrar ya no la veía programada y tuve que andar buscando la liga, pero bueno. Bueno, me imagino, bueno, ya los veo aquí, entonces no tuvieron problema para entrar. Pensé que iban a tener detalles, pero voy a revisar ese tema de la programación porque originalmente las había programado hasta, me parece que hasta estas fechas más o menos. Entonces, la de ustedes ya había expirado, pero bueno, ya estamos aquí. Este, ok, entonces vamos a continuar con la clase. La última vez hicimos ejercicios, ¿no? Hicimos algunos. Vamos a continuar haciendo algunos ejercicios de esta parte de Joins. Y ya el día de mañana vemos los últimos dos subtemas del tema 9 para ya tenerlo completo. Entonces, si les parece, vamos a continuar con los ejercicios de este tema. La última vez habíamos hecho algunos ejemplos de Joins, ¿no? Sencillos. Y hasta ahí nos habíamos quedado, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos de estos ejercicios. Déjenme ver cuál podría ser bueno. Entonces, si tienen ahí a la mano, de favor, su PDF de los ejercicios del tema 9. Este, vamos a ver. Mientras, bueno, mientras vayamos también levantando su base. Entonces, necesito igual un voluntario. Déjenme, voy haciendo lo mismo. Este, para ir levantando la base de datos, ¿no? Entonces, acuérdense, levanten Listener, levanten Instancia. ¿Sí ven mi monitor o en pantalla? Sí, bro. Sí, bro. Ok. Ok. Ok, vayan abriendo también su SQL Developer para seguir con la misma dinámica de la vez pasada. Bueno, lo que van levantando, déjenme ver cuál podría ser un ejemplo interesante. ¿Cuál fue el último ejercicio que hicimos? ¿Me recuerdan? Creo que el 11, pero déjenme checar rápido. El 11, me parece, ¿verdad? Ok. Sí, el 11 sí me acuerdo que sí lo hicimos, pero... Ok. Según yo, el último ejercicio que hicimos fue el 14. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer, si les parece ahora, el... Sí, el 14. Ok. Vamos a hacer el 18, si les parece. Ok. Vamos a hacer el 18. Es, el 18 está bien. Ok. Entonces, en el 18... Ok. Bueno, ¿alguien quiere participar? De preferencia de los que no han participado. Anímense ya, hombre. Pues total, ¿qué más da? Pues ya guillotina el que no ha participado, ¿no, profe? Sí, ¿verdad? Voy a agarrar la lista ya ahorita. Vamos a obligar gente, ¿verdad? Parece buena idea. A ver, voy a revisar la lista de quienes no han participado. ¿Está Viciego? ¿No está? ¿Quién? Viciego Martínez, Luis Enrique. Ah, ya está. ¿Tienes, este, manera de compartir pantalla? Si puedes participar. Ahí está, ya ven. Ah, si uno tiene que darles el empujoncito, ¿verdad? Porque si no... Muy bien, entonces lo hice. Te voy a terminar de compartir. Nos compartes el monitor, por favor. Ya te puse tu participación. Así me voy a ir con la lista, ya sí que abusados, ¿eh? Muy bien. Entonces, vamos a copiar, si gustas, el ejercicio, este... ASQL Developer para ir a revisarlo. Les dije que cuál fue el 10 y qué. ¿Cuál les dije que íbamos a hacer? ¿El 18? No. Sí, el 18, ¿no? Sí, el 18. El 18. Muy bien. Entonces, dice, voy a leerlo, y dice lo siguiente. Generar, dice ahí, una sentencia SQL que muestre el identificador del profesor. Su nombre, sus apellidos y la clave del grupo. De todos los cursos que se imparten en el semestre con ID 1. La asignatura debe ser bases de datos. Aquí nos piden emplear Natural Join y también Sintaxis Anterior. O sea, hacerlo con un Inner Join, pero con Sintaxis Anterior. ¿Ok? Entonces, nuevamente, acuérdense, misma estrategia. Primero, pues vamos a ver qué nos piden, ¿no? Qué columnas nos piden y después revisamos qué tablas, ¿no? Qué tablas están involucradas. Entonces, dice, el identificador del profesor, su nombre y sus apellidos. Quiere decir que de entrada está profesor, ¿no? Nos piden profesor, la tabla. Después, la clave del grupo, la clave del grupo está en curso. Entonces, tenemos que involucrar a la tabla profesor, al tabla curso, ¿no? Y, ¿qué más me dice? De todos los cursos que se imparten en el semestre, ID igual a 1. El semestre ID está en curso, ¿no? Entonces, de ahí podemos obtener, como nos dan ya el ID, entonces podemos utilizar directamente el valor del ID, ¿no? Y de la asignatura, bases de datos. Esa palabra de bases de datos corresponde con el nombre de la asignatura. Quiere decir que tenemos que involucrar a la asignatura. Entonces, es una consulta en donde participan tres tablas, ¿no? Profesor, curso y asignatura. Entonces, aquí vemos cómo están ligadas, ¿no? Profesor, curso y asignatura, que son esas tres. Y, bueno, una vez teniendo las tablas identificadas, ahora pasamos a escribir los atributos, ¿no? Ya vieron cómo está la liga, ¿no? Sería de profesor hacia curso y de curso hacia asignatura. Entonces, vamos a poner en el inciso A, nos piden, bueno, el primer punto con, vamos a hacerlo con sintaxis anterior, nos dice aquí. Entonces, vamos a poner primero las columnas. Entonces, nos pondríamos select. Y vamos a empezar con el profesor ID. Como esto es un inner join, acuérdense que en inner join conviene ponerle a todo alias, ¿no? Entonces, vamos a ponerle p.profesor ID. Ajá, muy bien. P.profesor ID y luego ponemos coma. Sería p.nombre. Coma, p.apellido paterno. Coma, p.apellido materno. Coma, c.c.c. Clave grupo. Ahí damos enter, ok. Muy bien. Ajá, ahí damos dos espacios para intentar, por favor, que quede. Para que se vea que es parte de la cláusula select, ok. Y creo que ya es todo, ¿no? Clave grupo. Vamos enter. Entonces, ya quitamos esa coma y ponemos el from, ¿no? Ahora, como esto es sintaxis anterior, acuérdense, sintaxis anterior escribimos las tablas separadas por comas con sus alias y después las condiciones de los joins, ¿no? Entonces, ponemos, son las tres tablas, ¿no? Asignatura A, coma, profesor P, coma, curso C, ¿no? Ok. Profesor P y curso C. Muy bien. Vamos enter. Y ahora vendría, siempre les recomiendo cuando usemos sintaxis anterior, luego, luego ponemos where y las condiciones de los joins, que no se nos vayan a olvidar. Recuerdan, si tenemos tres tablas, tendríamos que crear, ¿cuántas condiciones? ¿Cuántas ligas? Dos. Dos, ¿no? Entonces, ponemos, ¿les parece si empezamos por de profesor hacia curso? Entonces, sería, ¿cómo ligamos de profesor hacia curso? Sería con p.profesor ID. La vamos a ligar con C.profesor ID, ¿no? Ok. Damos enter y ahora la otra liga sería AND. C. Ahora sería C. ¿Qué? Ese AND sí puede ir hasta la izquierda, ¿eh? Este, hasta, pegada hasta la izquierda, no hay problema. ¿Qué sería? ¿Quién me dice el siguiente AND? ¿Asignatura? Así es. El AND va abajo. Ok. Ándale. O sea, sí, pero sí, ándale. AND C.asignatura ID igual a A.asignatura ID, ¿no? Y luego ya nada más ponemos las condiciones. Ok. Las condiciones sería que el semestre es el C.semestra ID es igual a 1, ¿no? Ajá, nada más que ahí nos falta. Ándale. C.semestra ID. Ese punto semestre guión bajo ID. Ajá. Igual a 1. Y luego vendría la asignatura que sería a punto nombre igual a bases de datos entre. Acuérdense que va entre comillas simples. Ok. Y me parece que es todo. Ok. Dice p.profesor. Es profesor ID. Profesor ID en donde está el where. En la línea donde está el where. Ok. Dice profesor guión bajo ID. Ok. Muy bien. Y ahí está. Ok. Bien. Ahora vamos a hacerlo con Natural Join. Para terminar de practicar un poquito con Natural Join. Ok. Entonces ahora. Ok. Vamos a copiar los resultados. Muy bien. Ok. Si quieres los pegamos. Ok. Está bien. Bueno. Ahí está bien. Muy bien. Ok. Ahora vamos con este Natural Join. Ok. Con Natural Join. Entonces acuérdense la idea es nuevamente empezar a revisar tabla por tabla. Vamos a empezar a si quieren entre el primer join entre profesor y curso. Entonces si quieren nuevamente vamos a copiar la primera línea del de arriba donde está todos los atributos y les quitamos el alias. Y al final vemos dónde debe de llevar alias y dónde sí y dónde no. Ok. Muy bien. Y ahora sería From. Y vamos a empezar a revisar entre profesor y curso. ¿Habrá algún conflicto de columnas? Echen una revisada. Se fijan entre curso y profesor. No tenemos ningún conflicto. Bueno, la única columna que se llama igual es justamente profesor ID. Si lo visualizan. Y esa es la columna justamente con la cual queremos hacer el predicado. Por lo tanto, en esta primer join puedo poner From Profesor P. Vamos a ponerle ahí. Ahí sí podemos poner alias. From Profesor P. Y pondríamos qué cosa después de la P. Ahí no iría coma, ¿no? Sería Natural Join. Exacto. Natural Join. Y ponemos curso. Muy bien. Ahora vamos a revisar la siguiente tabla. Sería entre las dos tablas que llevamos y Asignatura. Lo revisemos. ¿Habrá algún conflicto? El nombre. El nombre, ¿no? Pues como pueden ver aquí el nombre, no podemos usar Natural de nuevo. Porque si no, entonces el manejador va a intentar hacer qué predicado va a utilizar, va a intentar comparar el nombre de la asignatura con el nombre del profesor. Entonces, como que pues eso no se va a cumplir, ¿no? No tenemos un profesor que se llame Álgebra o una asignatura que se llame Juan. Entonces, de ahí en fuera lo demás está bien. La otra columna que se llama igual sería Asignatura ID, que esa sí la ocupamos, ¿no? Entonces, tendríamos que poner, damos Enter. Bueno, ponemos Natural Join Curso C. Ahí sí le podemos poner alias. Y después vendría, como no podemos usar Natural, entonces usamos, ¿qué? Únicamente la palabra Join en lugar de Natural, ¿no? Entonces escribimos Join. ¿Con quién vamos a hacer Join? Con Asignatura A. Y ahora habíamos comentado, si no usamos Natural, ¿qué vamos a usar? Using. ¿Ok? Y entre paréntesis, ¿qué debería de ir ahí? Acuérdense, dentro de Using se escribe el atributo, el atributo o los atributos que queremos usar como parte del predicado. ¿Ok? Ahora, revisen ahí, ¿estará bien que lleve alias ahí? O sea, acuérdense que lo que va dentro de Using no debe de llevar alias. Porque si no, entonces, ahí el manejador nos va a marcar un error. Lo que va dentro de Using son las columnas que queremos considerar como lo mismo, ¿no? Las que son equivalentes en todas las tablas. Por lo tanto, es una incongruencia que le pongamos alias. ¿Ok? Entonces, ya tenemos ahí la liga y ahora ya nada más vienen las condiciones, ¿no? Si quieren, podemos copiarlas, los últimos dos renglones. Muy bien. Y nada más le ponemos en lugar de ese and, sería un where, ¿no? Y ahí, ese alias, mi pregunta para ustedes, este, ¿puede llevar o no puede llevar o qué hacemos con ese alias? El C.SemestreID. ¿Pasará algo si lo quitamos o lo dejamos? Fíjense como... Pues como nada más... Se adelanta. Ah, pues como semestre nada más está en curso, no debería de haber problema. No hay problema, se puede quedar. ¿Cuál es el criterio para saber si lleva o no alias? Entonces, recuerden, si es una columna que está utilizando el manejador para formar el predicado, ahí la respuesta sería, no debe llevar. ¿Ok? Entonces, ¿qué columnas son las que estamos usando para formar predicados? Estamos usando profesor ID. Estamos usando curso... No, curso ID realmente no, lo estamos usando. Estamos usando profesor ID. Estamos usando asignatura ID. Esos dos atributos son los que no deben de llevar. ¿Ok? De ahí en fuera a los demás no hay problema. Entonces, C.CursoID se puede quedar. Mi pregunta para asignatura, ese A.Nombre, ¿se queda o se va? Se queda. Aquí es obligatorio. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué es obligatorio? Porque en nombre existen varias tablas. Está en profesor y está en asignatura. Y como lo estamos excluyendo por el using que agregamos. ¿Ok? Como lo estamos excluyendo del using, aquí es obligatorio. ¿Ok? Me dicen que si en el using no debería de ir asignatura ID, escribimos profesor ID, ¿verdad? Tienes toda la razón. Debería de ser asignatura ID. Porque estamos haciendo la liga con asignatura ID. Muy bien. Ahora, arriba en la cláusula select, ¿quién sí y quién no debe de llevar alias? Profesor ID, ¿debe de llevar o no? No. Ok, muy bien. A.Nombre está bien, debe de llevar para distinguir qué es asignatura. Los apellidos, ¿se pueden quedar así? Sí, los apellidos sí. Ok. ¿Y la clave del grupo también? El compañero puso a.nombre cuando es P. Ah, es que nos piden el nombre del profesor, ¿no? Muy bien, muy bien. Me preguntan si profesor no debería estar asignatura ID, dice. Ah, me imagino que es el error que ya corregimos, ¿no? Sí. Ok. Entonces, ¿son los mismos resultados que obtuvimos en el otro? Sí, ¿no? Ok. Sí. Muy bien. Entonces, ahí está el ejemplo con Natural Join. ¿Dudas de Natural Join? ¿Algo que quieran comentar todo bien? Ya más o menos le agarraron la onda con Natural Join. O sea, que vamos a utilizar Natural Join en la medida de lo posible, ¿no? Por ejemplo, en este caso donde asignatura ya no se pudo, ahí utilizamos Using. Así es. Es correcto. Ok. Ok. Siempre revisen si pueden o no poner Natural, ¿no? Siempre traten de usar Natural a medida de lo posible. Digamos que si ustedes hacen un ejercicio, no ponen Natural y ahí sí se puede, eso implica penalización, ¿no? Porque alguien diría, ah, pues pongo en todo Using, Using, ¿no? Y no es el chiste. El chiste en la Natural Join es justamente tratar de evitar que nosotros hagamos, usemos Using, ¿no? Y darle mucho más prioridad a la palabra Natural Join. Y solamente donde haya conflicto usamos Using. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer, si les parece, vamos a dejar hasta aquí con Natural. A menos de que alguien tenga algún inconveniente. Este, hay otro más. Bueno, en, en. No, ese ya sería. Bueno, vamos a hacer ahora, si les parece, el ejercicio número. Vamos a ver. El número 20. Ok. Entonces, vamos a hacer dos ejercicios por alumno y ya cambiamos de participante, ¿no? Entonces, en el número 20, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ok. Entonces, en el número 20 dice lo siguiente. Se desea generar un reporte de todos los estudiantes que pertenezcan, que pertenecen al plan de estudios con ID2. Así como de los posibles exámenes extraordinarios que han presentado. El reporte debe contener las siguientes columnas. Su nombre, sus apellidos, nombre de la asignatura, solo en caso que el estudiante haya presentado algún examen. Calificación del examen, solo en caso de que haya, de que el estudiante haya presentado algún examen. Ok. Está peligroso aquí, dice Alfonso. ¿Qué está peligroso el examen? ¿El ejercicio? Bueno, entonces, vamos a ver. Nuevamente, ¿qué tablas estarían involucrando aquí? De entrada nos piden datos de estudiante, ¿no? Entonces, de entrada la tabla estudiante es la que está aquí participando, ¿no? Estudiante anda ahí. Ahora, nos dice que nos piden que esos estudiantes deben de ser del plan de estudios con ID igual a 2. ¿Eso de dónde lo vamos a sacar? Si fijan, está estudiante y tiene una llave foránea, ¿no? Que es plan de estudios ID. Entonces, de ahí vemos su plan de estudios. Y por lo tanto, de ahí podemos sacar el ID. Y luego nos dice que quiere mostrar los posibles exámenes extraordinarios. Y de esos exámenes hay que mostrar el nombre de la asignatura y la calificación. Los exámenes están en la tabla, ¿no? Que dice estudiante. La tabla se llama estudiante extraordinario, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que había un errorcillo, ¿no? De ser estudiante extraordinario. Y entonces tendremos que ligar estudiante con estudiante extraordinario. Pero me dice que se debe de mostrar el nombre de la asignatura. Aquí tenemos asignatura ID. Pero de asignatura ID tendremos que irnos hacia asignatura. En realidad están participando estas tres tablas. Estudiante, estudiante extraordinario y asignatura. Ahora, notese que este ejercicio, como podrán ver, está dentro de la sección de Outer Join. Pero aquí mi pregunta sería, en un ejercicio no les vamos a decir haga un Outer Join, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que necesitamos aquí hacer uso de un Outer Join y no de un INA? ¿O por qué es necesario? Porque fíjense que el ejercicio, me preguntan, ¿qué ejercicio es? Estamos en el ejercicio número, eh... Ejercicio 20. 20, ok. 20. Entonces, ¿cómo sabemos o por qué se necesita un Outer Join? Miren, miren, la respuesta es la siguiente. Dice, ¿se desea generar un reporte con todos los estudiantes que pertenezcan a tal plan? Así como de los posibles, ¿no? De los posibles exámenes extraordinarios. Si ustedes leen, aquí sí, 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 sí somos cuidadosos en la lectura. Dice, un reporte de todos los estudiantes que me están diciendo, ¿quieren todos los alumnos? Y de los posibles, o sea, ¿qué significa? Que si hay estudiantes que no han hecho exámenes extraordinarios, que son del plan con ID2, se deben demostrar, sin importar si hicieron o no exámenes. Y otro punto donde lo pueden confirmar es en donde dice, nombre de la asignatura, solo en caso de que el estudiante haya presentado algún examen. O sea, eso que significa que ese estudiante debe de aparecer en el reporte y si no hizo examen, pues el valor de la asignatura ahí no tendría algún valor, ¿están de acuerdo? Y lo mismo para la calificación. Entonces, con ese texto ustedes tienen que detectar que se requiere un Outer Join. Si lo hacen con Inner, ¿cuál sería el problema si lo hacen con Inner? ¿Qué pasaría si no usamos un Outer? Solo nos traería a los alumnos que tienen Extraordinario, ¿no? Que tienen Extraordinario. Entonces, los que no han hecho ninguno, los estaríamos excluyendo de la consulta y eso sería un error. Entonces, me preguntan en el chat, ¿dónde dice qué columnas hay que mostrar? Ok, aquí vienen las viñetas, ¿no? En el 20. Ah, ¿saben qué? Ah, qué curioso. Yo aquí sí las tengo en la impresión que tengo, pero ustedes no. ¿Qué cosa? El PDF tiene ahí un detalle. No entiendo por qué yo aquí en mi hoja que tengo impresa, sí están las columnas y ahí no dice, ¿verdad? Entonces, me imagino que todos tienen esa versión de ese PDF, ¿verdad? Ok. Entonces, faltan ahí. Entonces, les digo las columnas que vamos a agregar. Si quieres, ahí en SQL Developer, las ponemos. Las columnas son nombre del estudiante, apellido paterno, apellido materno, nombre de la asignatura y calificación del examen. Ok. Del examen. Muy bien. Ok. Entonces, bueno, vamos a empezar con la sentencia. Entonces, vamos a poner, como aquí ya no estamos usando natural, no nos preocupamos de los alias, le ponemos alias a todo, ¿no? Entonces, pondríamos select. Primero el estudiante, entonces vamos a poner e.nombre, ¿no? Después vendría el apellido paterno, vamos a poner e.apellido paterno y lo mismo con el materno. Luego vendría coma y veces apunto nombre, que sería el nombre de la asignatura, coma y la calificación. La calificación sería de examen extraordinario. Vamos a ponerle e.x, si quieren. O e.e., como quieran, está bien. Calificación. Ahora, fíjense bien, hay que tener aquí cuidado. Vamos a empezar con qué tabla quieren empezar. Les parece si empezamos con estudiante. Entonces, vamos a poner from estudiante e. Ahora, vamos a hacer join con estudiante extraordinario. Mi pregunta para ustedes es, ¿ahí tendríamos que usar un inner o un outer? ¿Si lo vamos a ligar con extraordinario? Ajá. Un outer, ¿no? Tiene que ser un outer, muy bien. Si todos están de acuerdo, ¿por qué un outer? Porque si hago un inner, solamente me mostraría los estudiantes que hacen o que tienen correspondencia o que hacen join con estudiante extraordinario, entonces los que no hayan hecho un extraordinario se van a excluir y eso no queremos, ¿están de acuerdo? Ahora, ya que sabemos que es un outer, ¿será izquierdo o derecho? Izquierdo. Tendría que ser izquierdo. Es decir, recordando el concepto de un outer join, nos dice, si es izquierdo significa que, ¿quién sería la tabla izquierda? Estudiante, ¿no? Porque después ahí vamos a escribir la palabra join, si quieres. Vamos a poner join. Entonces, al poner la palabra join, vemos que del lado izquierdo quedaría estudiante y del lado derecho queda estudiante extraordinario. Vamos a ponerle estudiante extraordinario. No, 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 estaba bien. O sea, es estudiante extraordinario y luego su alias, ¿no? Join estudiante guión bajo extraordinario EX. Entonces, ahí claramente pueden apreciar, ¿no? Que la tabla izquierda es estudiante y la tabla derecha es estudiante extraordinario. O sea, eso es con respecto a la palabra join. Ahora, si nosotros decimos que es un outer join izquierdo, significaría que quiero un inner join más los registros de la tabla izquierda, porque es izquierdo, que no hacen correspondencia con la derecha. ¿Eso es correcto? O sea, quiero todos los registros de estudiante que no tienen correspondencia con la derecha. O sea, quiero todos los estudiantes que no tienen algún registro ligado en examen extraordinario. La respuesta es un sí, porque serían todos los estudiantes que no han hecho extras. ¿Ok? Exacto. Entonces, todos esos estudiantes que no tengan correspondencia con la derecha, los valores de la tabla de estudiantes extraordinarios estarían en nulos. Por lo tanto, es un outer join izquierdo, así como lo estamos escribiendo en ese orden. Entonces, para convertirlo en un outer join, como es sintaxis estándar, vamos a poner la palabra left. Ok, entonces vamos a poner left join, pero ese left va antes de la palabra join. Left join. Con eso estamos indicando que vamos a hacer un outer join. Ok. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Ahora, ya hicimos ese primer join. Ahora, ¿qué va a pasar con el segundo? El segundo join va de estudiante examen, estudiante extraordinario hacia asignatura. Entonces, si quieren podemos ponerlo. Ah, espérenme, me falta algo, me falta algo antes de pasar al siguiente. ¿Qué le falta a ese join? A ver si alguien detectó que ahí nos falta antes de pasar al siguiente. Y escribir la condición, el predicado. Acuérdense que aquí como ya no es natural join, tenemos que poner manualmente los predicados siempre. Si no, vamos a formar un producto cartesiano. Ok. Entonces, la siguiente sería on. Escribimos on, muy bien. Y cuál es el... De hecho, para que quede bien la indentación, vamos a dar enter después de from estudiante E. El left join debería de ir ya abajo. Ok. Y el on, ok. ¿Cuál sería el predicado? ¿Cómo vamos a ligar a estudiante con estudiante extraordinario? Sería on E. Estudiante ID. Muy bien. Igual a EX punto estudiante ID. Ok. Hasta ahí tenemos el primer join. Ahora vamos con el segundo. Entre, entre, ¿qué sería entre? Ya tenemos entre estudiante extraordinario, estudiante y estudiante extraordinario. Ahora sería entre estudiante extraordinario y asignatura. ¿Están de acuerdo? Sí, lo que me dicen aquí es que si la tabla es estudiante examen. No. Es un error que tiene el PDF. Debe ser estudiante extraordinario. Ok. Ok. Les voy a corregir ese PDF. Tiene ahí varios detalles, ¿verdad? Pero bueno. Ok. Entonces, ahora vamos a poner mi pregunta para ustedes es, ¿el join que se va a hacer entre estudiante extraordinario y asignatura será inner o outer? ¿Inner? ¿Inner? Ok. La lógica nos diría que inner, pero la respuesta es outer. ¿Ok? Y aquí se pueden dar cuenta como que, ¿por qué outer, no? Si se supone que entre, entre estudiante examen y asignatura, pues sí tendría que haber correspondencia, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero fíjense bien qué va a suceder. Entre estudiante extraordinario y asignatura, efectivamente no tendría por qué ser un outer, puesto que, pues, si yo tengo una asignatura ID, siempre debe tener su correspondencia con la otra tabla, ¿no? Aparte, el atributo está como nulo. Entre asignatura ID, si observa en la tabla, en estudiante, bueno, debe ser estudiante extraordinario, asignatura ID dice que es not null. Por lo tanto, si hay una asignatura ID en esa tabla, siempre vamos a encontrar a qué asignatura le corresponde, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, pues sí diríamos que va a ser un inner, ¿no? Porque no hay manera de que sea nulo ese atributo. Pero, ¿qué creen? En este ejercicio, asignatura ID en estudiante examen, sí puede ser nulo. ¿Por qué razón? Porque si un estudiante no ha hecho ningún extraordinario, ¿qué valor va a tener el atributo de asignatura ID en esta liga? ¿Están de acuerdo que tendría un valor nulo? Y por lo tanto, si asignatura ID tiene un valor nulo para un determinado estudiante, ¿qué nombre va a llevar cuando hagamos la liga con asignatura? ¿También debería de ser nula? ¿Sí les hace sentido eso? Se imaginen el estudiante con ID 5 nunca ha hecho un extraordinario. ¿Qué valores tendría entonces las columnas de la tabla estudiante extraordinario? ¿Están de acuerdo que serían nulos? ¿Y cómo vamos a hacer un join con columnas nulas con asignatura? ¿Qué pasaría si lo hacemos inner? Asignatura ID tendría un valor nulo para ese estudiante. Y a la hora de hacer una liga con asignatura, vamos a intentar hacer una liga entre nul con alguna asignatura ID. Si lo hacemos inner, entonces ¿qué va a pasar? Ese registro nunca va a tener, nunca va a hacer correspondencia con asignatura y por lo tanto se va a excluir de la consulta. ¿Ok? Entonces, en resumen, si ustedes hacen un outer join con una tabla y esa tabla a su vez hacen join con otra, el outer join se tiene que propagar. ¿Ok? Porque si no, entonces se va a excluir el registro. Esa es una manera de verlo. La otra es hacer un análisis, ¿no? Cuando intenten hacer un join con una tercera tabla, analicen si el predicado que van a hacer, si llega a ser nulo, alguno de los dos valores por efecto del outer join, entonces tienen que propagarlo. ¿Ok? Me ponen aquí en el chat, dice, pero habría problema con los estudiantes que tienen nul en estudiante extraordinario. Exacto. Este, hay problema, ¿no? De los estudiantes que tienen nul en estudiante extraordinario porque son aquellos estudiantes que nunca han hecho un extraordinario. Por lo tanto, el outer join hay que propagarlo. Entonces, ¿qué tendríamos que escribir abajo? Left nuevamente. Ahora mi pregunta es, ¿será izquierdo o derecho? Ok, vamos a completarlo y ahorita revisamos si es izquierdo o derecho. Left join sería asignatura a. Ok, damos enter y ponemos la condición que ahí sería que. x.asignatura.id igual a a.asignatura.id. Ok. Vamos a completarlo y ahorita lo analizamos, ¿no? Este, ya después ponemos where y ya las condiciones, ¿cuáles son? Que nada más nos dan una, ¿no? Que el plan de estudio sea e.plan.studios.id igual a, es el 2, ¿no? Muy bien, ahora mi pregunta para ustedes es, ¿ese último outer join debería ser izquierdo o derecho? Derecho, ¿no? Fíjense, si nosotros decíamos que es derecho, estaríamos diciendo que quieres todas las asignaturas, toda, todo, 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 todo es este, toda la lista de asignaturas sin importarte, sin importar toda la izquierda. O sea, quiero todos los registros de, en este caso, ¿no? Las asignaturas, la lista completa, sin importar si hacen join con la izquierda, ¿no? Pero más bien lo que queremos es al revés, ¿no? Acuérdense que en el primer, en el primer outer, en el left, primer left join, si lo interpretamos, ¿cómo lo interpretamos? Quiero el inner join entre ambas, más todos los, todos los registros de la izquierda, todos los registros de la izquierda que no hacen correspondencia con la derecha. O sea, quiero todos los estudiantes. Si le cambiamos a la derecha, a un, a un outer join derecho, estarías diciendo que te interesa todas las asignaturas, ¿ok? Sin importar que hagan match con el lado, con las, las tablas que llevamos, ¿no? Ok. Entonces, queremos eso, queremos la lista de todas las asignaturas. Más bien, queremos la lista de todos los estudiantes, ¿no? Y, y la lista de todos los estudiantes son los que traemos del lado izquierdo. Ok. Por lo tanto, el join debería de ser, si, 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 un outer join izquierdo. Ok. Pero, ¿eso no traería el mismo problema que hacer un inner join? No. Porque a fin de cuentas estaríamos trayendo los registros que son nul, ¿no? Y no nos importaría lo de la asignatura, que fue lo que, la razón por la que no. Mira, vamos a, a revisar los datos para que se den cuenta. Checa, por ejemplo, los primeros registros hasta el número, ¿qué es? Hasta el número 8. Ok. Todos los, del 1 al 8, son estudiantes que han hecho exámenes extraordinarios. Entonces, con estos no hay problema, ¿no? Porque tienen, tienen correspondencia con todas las tablas. Si te fijas, la tercera columna que dice nombre. Ok. La tercera columna que dice nombre. Aquí nos pinta que este registro hizo un join con asignatura. Ok. Pero sería un, ¿por qué le cambiaron a left, a right, en lugar de left? Si quieres, ahorita hacemos la prueba con right, pero primero déjale left y vamos a analizar los registros. Ok. Y ahorita, si quieren, jugamos con right y left. Entonces, ¿qué pasa con el noveno registro? En el noveno, en el noveno registro, vean, dice... Hugo Monroy Zúñiga, ¿no? Hugo Monroy Zúñiga nunca ha hecho un extraordinario, por lo tanto, en el nombre de la asignatura tiene nul. ¿Qué hubiera? Y la calificación es nul. ¿Qué hubiera pasado si hacemos un inner? Cuando intentes hacer la liga, ubiquemos este estudiante. ¿Qué valor tiene asignatura ID en examen extraordinario? Si quieres, lo podemos agregar en la consulta para que sea un poco más claro. Vamos a ponerle antes de a.nombre. Vamos a poner... Antes de a.nombre. Vamos a ponerle ex.asignatura ID. Y la ejecutamos de nuevo. Ok. Si te fijas, el registro de Hugo, ¿cuánto vale asignatura ID en la tabla? Si te fijas, tiene un valor nulo. Cuando intentes hacer el join, vas a intentar formar un predicado que diga... ex.asignatura ID igual a a.asignatura ID. ¿Pero cuánto vale asignatura ID para este estudiante? Tiene un valor nulo. Entonces, ¿cómo vas a hacer una comparación de un valor nulo con un ID en la otra tabla? ¿Estás de acuerdo? Que esa condición jamás se va a cumplir. ¿Sí? ¿Les hace sentido eso? Si no se cumple, entonces, este registro, al no cumplirse esa expresión booleana, va a excluirse de la consulta. ¿Ok? Y lo mismo va a pasar con todos los registros que están hacia abajo. Entonces, vamos a hacer la prueba. Si le quitamos la palabra LEFT... ¿Ok? Si le quitamos la palabra LEFT en la consulta... No entiendo qué estamos haciendo ahí con ese RIGHT. No me pongan ahorita el RIGHT. Ahorita, si quieren, vemos. No nos confundamos. Ahorita no se me adelanten. Tranquilos. Primero vamos a analizar lo de LEFT y luego vamos con el RIGHT. ¿Ok? Si le quitamos el LEFT... Lo hacemos JOIN. Lo hacemos INNER. Y vamos a ejecutarlo y vean qué pasa. ¿Ok? ¿Qué fue lo que sucedió? A pesar de que tenemos un outer join en la primera liga, al hacer el JOIN INNER en la segunda, esos nulos, como les comenté, en ASIGNATUREID, EX.ASIGNATUREID, vale, están nulos. Y estamos forzando que NULL debería de ser igual a un ID de ASIGNATUREID. Esa condición nunca se va a cumplir, por lo tanto, en la UTER el registro se va a excluir. Entonces, a pesar de que tenemos un LEFT aquí, como no lo propagamos, la consulta prácticamente es lo mismo a realizar un INNER con todas las tablas. ¿Ok? Entonces, por esa razón necesitamos propagarlo. Antes de pasar con lo de RIGHT, este, dudas de esto. Todo para todos es claro por qué tenemos que propagar el outer. Sí, profesor. Ok. Entonces, en una consulta tengan cuidado. La manera de revisarlo es, les voy a, este, puedo, voy a compartir un momentito, este, la pantalla, para terminar de entender esto. El tip que les puedo dar para que no nos equivoquemos es el siguiente. Fíjense bien, voy a compartir aquí un whiteboard. Entonces, miren, ahorita en este ejercicio tenemos la tabla estudiante, tenemos la tabla estudiante extraordinario y tenemos la tabla asignatura. A nivel general, si ustedes tienen una consulta y hacen un JOIN, ok, supongamos que empiezan por este JOIN y este JOIN lo hacen outer. ¿Qué validación tienen que checar siempre? Que si hacen otra liga, ok, acuérdense que el outer lo estamos haciendo con esta tabla. Esta tabla puede ser la que no tenga correspondencia, ¿no? Vamos a llamarle la tabla opcional. Con esta no hay problema, pero si ustedes detectan que hay registros que no hay correspondencia aquí, es decir, vamos a poner aquí un, que puede que haya nulos en esta tabla. Puede que haya nulos. Voy a poner aquí la palabra nul. Si en una consulta detectan que hay nulos en una tabla y si esa tabla la usan para hacer otra liga, en este caso para irnos hacia asignatura. Ahora, si esto se cumple, siempre, siempre el outer se tiene que propagar para acá también. Siempre. ¿Por qué? Porque al hacer una liga con la tabla que tiene valores nulos, el hecho de que esta tabla pueda contener valores nulos para esta consulta, implica que no necesariamente la liga que hagan de aquí para acá, ¿no? No se cumpla. Entonces, el outer join se tiene que propagar. Siempre. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si la consulta les hubiera pedido hacer una liga con plan de estudios? Que es una tabla que anda por acá. Significa que tendría que ligar ahora estas dos. Y mi pregunta para ustedes sería, ¿aquí sería un outer o un inner? Con base a esta explicación, ¿qué me dirían? ¿Sería un outer o un inner? Un outer, ¿no? No. Aquí debería ser un inner. ¿Ok? No, como que las bases no son para ustedes, ¿verdad? Dicen, no, qué barbaridad. ¿Está feo esto? Aquí debe ser un inner, no debe ser un outer. ¿Por qué razón? Aquí habría valores nulos entre E y PL. ¿Están de acuerdo que no tendría por qué haber valores nulos? ¿Dónde se generan los valores nulos? Se generan en esta tabla porque no todos los alumnos o estudiantes han hecho un examen. Pero de lado para acá habría probabilidad de que un estudiante fuera, tuviera nulo en su plan de estudios ID. De aquí para acá están de acuerdo que los estudiantes que estamos mostrando todos tienen su plan de estudios. Entonces, aquí no hay nulos. Entonces, no tienen por qué hacer un outer de este lado. Entonces, este es inner, este es outer y este es outer. Si hubiéramos involucrado esta tabla. ¿Ok? Y a cualquier otra tabla, cualquier otra tabla que involucre con estudiante, aquí no hay problema. No estamos mostrando identificadores nulos de estudiante. Ok, entonces, otra manera de verlo, una tercera forma. Cuando hagan un outer join, si el atributo con el cual vamos a ligar las tablas llegar a tener un valor nulo, entonces debemos de propagarlo. Estudiante extraordinario aquí, asignatura ID, puede tener valores nulos porque no todos los estudiantes han hecho examen. Pero si este atributo llega a ser nulo, a la hora de ligarlo con asignatura, entonces no se va a cumplir la condición. O ustedes díganme, ¿qué asignatura ID tiene un valor nulo con la otra tabla? Es como buscar, tráeme la asignatura cuyo ID sea nul. Es lo que estaríamos indicando si lo dejan como inner. Obviamente no hay ninguna asignatura que su ID sea nul. Porque la llave primaria no puede ser nula. Por lo tanto, entonces aquí deberíamos de tener outer. Ok. Entonces, eso es en lo que hay que tener mucho cuidado. Me ponen aquí en el chat, dice, entonces, outer es cuando se sabe que habrá valores nulos en la tabla. O sea, en la cuestión de, no, pero fíjense. No hay que confundirse, dice, outer es cuando se sabe que habrá valores nulos en la tabla. Eso es correcto, pero para una determinada consulta. Porque aquí pudiera causarles confusión. Este, ya voy a dejar de compartir. Eso que me comentan en el chat, en el chat es cierto, pero bajo el siguiente, este, bajo la siguiente condición. Ya si quieres, este, Luis, nos compartes de nuevo tu pantalla, por favor. Muy bien. Eso que comentan en el chat es cierto, siempre para una determinada consulta, porque podría causarles la siguiente confusión. Ustedes dirían, pero ¿cómo es posible que asignatura ID pueda tener valores nulos? Si observan la tabla de estudiante extraordinario, bueno, o estén de examen, aquí dice not null. Entonces, no se vayan con la idea de que, ah, pues es que esto es not null. Entonces, no debería de ser outer. Eso es falso. Los valores nulos se están provocando por el primer outer John que lanzamos. Ok. Bajo esa condición, la respuesta sería un sí. Ok. Aquí, asignatura ID del lado de estudiante extraordinario, esos valores de asignatura ID van a ser nulos. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo a los alumnos que nunca han hecho un extraordinario. Entonces, como lo pueden ver aquí en los datos, vean el registro número 9, Hugo Monroy Zúñiga, tiene un valor nulo para asignatura ID. Y esta asignatura ID, vean que es de la tabla estudiante extraordinario. Aquí lo estamos listando, ex.asignatura ID en la consulta. Entonces, que no les cause confusión de que aquí están viendo un valor nulo cuando que en la tabla está definido como not null. Eso es completamente normal. ¿Por qué? Pues porque el primer outer join me dice que no me importa que los estudiantes no tengan correspondencia con la otra tabla. Por lo tanto, este valor nulo que ven aquí, pues nunca van a encontrar una materia cuyo ID sea null. ¿Están de acuerdo? Nunca van a encontrar una materia cuyo ID sea null. Por lo tanto, la siguiente columna, que es el nombre de la asignatura, ¿ok? Pues también va a ser nula. Y para que no excluyan al registro, hay que propagar el outer. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿alguna otra duda con esto de los authors? ¿No? Bueno, ahora sí, si quieren, los veía muy ansiosos con el write. ¿Ok? ¿Qué pasaría si lo hacemos así? ¿Ok? Ahora vean qué pasó ahí, que se está excluyendo. Pareciera como, de entrada, como si esto fuera un inner. ¿Ok? Entonces, nótese que no es lo mismo. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, acuérdense la definición de author join. Si usamos, este, author join derecho. ¿Ok? Voy a volver a poner un, necesito poner un whiteboard otra vez, por favor. Para que esto quede claro, porque si no, este. Miren. Vamos a hacer lo mismo. Tenemos ahora nuevamente estudiante. Estudiante extraordinario. ¿Ok? Y hasta ahorita, nosotros tenemos aquí un join. Aquí tenemos un conjunto de registros. Vamos a ponerle. Este es un conjunto uno de registros. ¿Ok? Y lo que están proponiendo ustedes es que del lado de asignatura. Aquí tengo asignatura. ¿Ok? Y entonces, me están proponiendo hacer un author join entre estos dos. Pero ahora, derecho. ¿Ok? Derecho. Es decir, de acuerdo a la definición de un author join, ¿qué sería? Quiero un inner, entre ellas. ¿Ok? Hacer un inner join entre ellas, que sería, acuérdense, sería ligar a. Hacer un inner entre ellas. El manejador me haría el predicado, que es que. EX punto asignatura id. Igual a. A punto asignatura id. ¿Ok? Entonces, en un author join decimos. Queremos un inner. ¿Qué sería esto? Que son los registros que están viendo. Que son los que sí tienen correspondencia. Más aparte, ¿no? Los registros de asignatura de la tabla derecha. ¿Ok? Sin importar que tengan o no correspondencia. ¿Ok? Entonces, al hacer eso, me estaría mostrando registros adicionales de asignatura. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está provocando. Entonces, por eso, los registros del lado izquierdo se están excluyendo. ¿Ok? Entonces, siempre pensemos, pensemos en el, en el, en el, en el concepto de outer join, ¿no? Un outer join derecho sería. Todos los registros que hacen match en ambas. Que son los que, estudiantes que ya hicieron un examen. Más los registros de la tabla derecha. Que en este caso es asignatura. Que no tengan correspondencia. Correspondencia con, sin importar si tienen o no correspondencia con la izquierda. ¿Ok? Entonces, dado esto, vamos a regresar a la pantalla de SQL Developer. Entonces, voy a dejar de compartirnos. Otra vez, ¿nos compartes Luis, por favor? ¿Por favor? Ok. Ahora. Entonces, al, al hacer, al hacerlo derecho, vean que por esa razón se están excluyendo los, los, los estudiantes que no tienen, eh, exámenes extraordinarios. ¿Ok? Entonces, no sé si, si, si queda claro esta parte del, de, del por qué no fue, eh, derecho y si izquierdo. ¿Dudas, dudas? ¿Ok? De hecho, este, a ver. Ok. Ahora, no te sé, me falta, me falta explicarles un, un detalle que era justamente lo que les quería aquí mostrar. Esos datos que estamos visualizando, ¿de qué consulta son? ¿Son de la con write? Vamos a volver a ejecutar. Ese es con left. ¿Qué fue? Esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Esa sería la respuesta correcta. ¿Sale? Bueno, dudas, dudas de esto, seguros. Entonces, ¿qué tienen que checar en este tipo de ejercicios? Si el outer lo tienen que propagar y si es izquierdo o si es derecho. ¿Ok? Seguramente van a querer hacer otro con outer, ¿verdad? No dudas, no veo dudas, todo se entendió entonces. A ver si es cierto, vamos a ver otro ejercicio con outer. La verdad, profe, quisiera que se hiciera otro ejercicio para, sobre todo con el, con el natural. Yo creo que tengo un poquito de detalles todavía. ¿Quieren otro con natural? Bueno, pues, ustedes díganme, porque si no me dicen nada, yo sigo avanzando, ¿eh? Y que conste que... No, 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 por eso lo estoy conversando. Sí, 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 adelante, adelante. Por eso me pregunto, este, el concepto que ustedes vean como que les cuesta, avísenme y hacemos más ejercicios. Entonces, vamos a ver uno de natural que no hayamos hecho. A ver, déjenme ver uno con natural. Este es página 5, ¿dónde empezó la página 6? Ok. El 18 ya lo hicimos, creo que ya, ¿verdad? Sí, fue el primero que hicimos. Ok, el 18 ya está. Bueno, no tengo aquí, ya hicimos todos los de natural, por lo que veo natural es el 17, pero el 17 está bien fácil. El 18 y nada más tenemos esos dos. Bueno, pues me lo voy a inventar, ¿no? Podemos poner el modelo relacional, por favor. Y vamos a inventarnos uno, con natural. Entonces, vamos a suponer que queremos mostrar, vamos a ponerle, mostrar el nombre del estudiante. El nombre de la asignatura. Ok. Cuando uno tiene dudas y el profesor hasta se inventa el problema, ¿eso qué? No entendí el chiste. Dice, mostrar el nombre del estudiante, el nombre de la asignatura. Ok. Y déjenme ver qué más. Dejen, pongo mi mente diabólica a trabajar para un ejercicio de esos como para. Para que les quede claro. Mostrar el nombre del estudiante, el nombre de la asignatura. Vamos a ver el nombre de su profesor. Ok. El nombre de su profesor y qué más estaría interesante. La clave del plan de, la clave del plan de, la clave del plan de, de estudios. Ok. Y sus calificaciones. Ok. Para el semestre 2008-1. Ok. Ok. Para todos aquellos estudiantes. Profesores. Y profesores. Que tengan el mismo apellido paterno. Ese está bueno. Estilo examen. Ya. Ahí está. Ya lo inventé. Ok. Ok. Ah, bueno. Y pónganle ahí, punto seguido. Hacerlo con Natural Join, obviamente, ¿no? Realizar, emplear Natural Join. Ok. Así como con ganas de. No, está fácil ese. Número uno, ¿qué tablas están participando? Vamos a poner ahí primero un pequeño diagramita para, para, hagamos nuestro diagramita de tablas para, este, poner. Estudiante, 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 ¿con quién deberíamos de ligarlo? Primero con plan de estudios, ¿no? PL. Plan, vamos a poner si quieren los puros alias. Ok. PL con E. PL con E. Muy bien. Y luego, también nos pide sus calificaciones. Entonces, de E nos iríamos a estudiante inscrito. Ok, muy bien. Y luego, también nos pide los nombres de sus profesores. Pero para poder irnos hasta profesor, tenemos que pasar por curso. Ok. Entonces, es que va a ser un poco complicado hacerlo así. Necesitamos, necesito un whiteboard. Si quieren, lo hago el diagrama. ¿No? Y ya ahorita, este, hago el diagrama. Ni modo, estas son de repente. Porque, para llegar hasta las, o sea, tenemos que pasar por varias tablas para llegar hasta el último. Exacto, como son, sí, sí me manché, ¿verdad? Con ese ejercicio. Dígame, que así no es el examen. Claro. Ay. ¿No? Bueno, pero pues es por su propio bien. No, no es tan, ok. Este, entonces, decíamos, a ver, déjenme nada más traigo aquí. El modelo, ya. Ya, ya, ya que lo tengo. Entonces, decíamos, tenemos estudiante. Ah, caray. Tenemos aquí estudiante. ¿No? Bueno, decíamos que tenemos a estudiante inscrito. Vamos a ponerle EI. Estudiante inscrito EI. Entonces, aquí va a haber una liga. Necesito también a plan de estudios. Entonces, vamos a tener a PL. Ok, PL. Y necesito también a quien de estudiante inscrito. Vean que necesito sus cursos. Entonces, está curso. Ok. Y de curso, ok, me dice que es de un semestre determinado. Entonces, voy a incorporar a semestre. Porque aquí sí me dicen que no me dan el ID del semestre. Entonces, lo único que me dicen es el periodo y el año. Entonces, necesito incorporarlo. Y también al profesor. Porque me piden los datos del profesor. Ok. Entonces, ya tenemos todo esto. Y finalmente, también me piden el nombre de la asignatura. Les dije, ¿verdad? El nombre de la asignatura. El curso está ligado con asignatura. Qué bonito. Join vamos a hacer aquí. Ok. Ahí está. Entonces, aquí están todas las tablas que vamos a incorporar. Ahora, ¿cómo resuelvo esto con un natural? Bueno, cuando tengo varias tablas. Este es un ejemplo complejo. Entonces, necesito ver. Lo más recomendable es tomar un orden. Entonces, les parece que vamos a usar este orden. Vamos a empezar de aquí. Este sería nuestro primer join. Después de aquí para acá. Y así nos vamos con las demás tablas. Hacemos un join. Que serían las líneas verdes que estoy dibujando. ¿Cuántos joins vamos a hacer? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son seis joins. Porque ¿cuántas tablas tenemos aquí? Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, la regla de los n-1 joins. Acuérdense, son seis condiciones. Ahora, si vamos a hacer natural join con todo esto. Pues, vamos a hacer el, usamos el mismo algoritmo. Vamos a hacerlo por orden. Vamos a empezar de aquí para acá. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿puedo usar natural join entre estas dos? Si todos observen su modelo relacional. ¿Entre plan de estudios y estudiante habrá algún conflicto de nombres de columna? Si observan las tablas, ¿no? ¿Cuáles son las columnas que se llaman igual? Solamente está plan de estudios ID. ¿Sí están todos de acuerdo? Sí. Hablamos de las primeras, ¿no? Nada más de estas dos. De PL, sí, vamos por orden, ¿no? Ok, ok. Ok. Entre ellas, entonces, aquí voy a poner la palabra N. Es decir, aquí sí se vale poner, ¿qué cosa? La palabra natural. Ok. La palabra natural. Ok. Vamos bien. Ahora venimos con la siguiente. Ahora tenemos, acuérdense que esto es acumulativo. Ahora, ya tenemos una tabla formada por la unión de las columnas entre estas dos. Entre E y PL. Ahora vamos a validar contra estudiante. ¿Contra estudiante habrá algún problema de nombres de columna repetidos? Entre, no, perdón, me equivoqué. ¿Este quién es? Ah, es estudiante inscrito, perdón. Sí, estudiante inscrito. Sí, perdón. ¿Habrá algún conflicto entre estas tres tablas? Ninguno, ¿verdad? Entonces, ponemos aquí otra vez natural. Ok. ¿Cuáles son las columnas que tienen el mismo nombre hasta ahorita? Plan de estudios ID. Sí. Ok. Y estudiante ID del lado de estudiante inscrito. ¿Vamos bien? Sí. Ahora avanzamos. Vamos con curso. Incorporamos una cuarta. Ahora vamos a ver. ¿Hay conflicto de nombres entre las cuatro tablas? Creo que sigue sin haber conflicto. Sigue sin haber conflicto. Por lo tanto, seguimos escribiendo natural join. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si la columna donde dice clave grupo en curso, se fijan? Hay una columna que se llama clave grupo. ¿Qué hubiera pasado si nada más la columna se hubiera llamado clave? Hubiera habido problema con plan de estudios. ¿Un conflicto con qué columna? Con clave de plan de estudios. Con clave de plan de estudios. Entonces, si eso hubiera pasado, aquí ya no hubiéramos podido agregar, ¿qué cosa? Natural. Natural. Y entonces hubiéramos tenido que poner using. Ok. Bueno. Ahora vamos con cualquiera de estas. No hay problema. El orden aquí. Vamos, si quieren, con profesor. Si nos vamos por este camino hacia profesor, agregamos una quinta tabla, una siguiente tabla. Y ahora veamos, ¿con profesor habrá conflicto? Sí, en los nombres. Hay conflicto. ¿Por qué? Porque tenemos los nombres y los apellidos. Aunque, y mañosamente les dije, quiero que los apellidos paternos del estudiante y del profesor sean los mismos. Ok. Entonces, pero aún así hay conflicto, ¿no? Porque los apellidos, el nombre y el apellido materno deben de ser, no queremos que sean iguales, ¿no? Entonces, aquí no puedo usar natural. ¿Qué debería de usar? Si no, poco natural. Un using. Aquí les voy a poner una U de using. Ok. Y aquí lo que quiero que me digan en este escenario, ¿qué debería de llevar entre paréntesis ese using? Apedido paterno. Debería de llevar using, ¿qué columnas? De entrada, ¿debo de ligarlas con quién? Con, con profesor Aidy, muy bien. ¿Y qué pasa con la condición que les dije? Que quiero que se llamen, que tengan el mismo apellido paterno. A lo mejor quiero checar qué tal si son parientes o algo, no sé, ¿no? Como quiero que el apellido sea el mismo, quiero que entonces el manejador también me incluya el apellido paterno como parte del predicado. Entonces, lo voy a poner coma, apellido paterno. En using es perfectamente válido poner más de una columna. ¿Qué significa que ponga más de una columna? Que el predicado que me va a formar el manejador sería, este, todo este conjunto de datos, ¿no? Va a comparar el profesor ID que sea igual, el p.profesor igual, sea igual al ID del profesor. ¿No? De que está en curso. Y aparte que el apellido paterno, en este caso del estudiante y del profesor, sea el mismo. ¿Ok? ¿Y profesor, en este caso hay alguna diferencia si se pone primero apellido paterno y después profesor ID? Ninguna. Aquí es intercambiable. ¿Ok? Ok. Ah, ok. Aquí estaban solicitando el enunciado, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, sí, es que este es un programa totalmente en vivo e inventado, ¿no? Entonces, aquí, este, si esto no sale, es su culpa, ¿eh? Nada, cierto. ¿Cómo no va a salir? ¿Dudas hasta aquí con, con este natural? No. Probablemente este, este, el resultado nos dé cero registros porque no estoy seguro si tengo estudiantes que se tengan apellido igual a sus profesores. Pero eso ahorita lo checamos, ¿no? Ahora vamos con el siguiente join que sería todas estas tablas que llevamos ahora, pero concurso. Perdón, con, 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 es concurso. Con semestre. Ahora incorporamos a semestre, ya incorporamos a profesor, ya está curso, ahora incorporamos a semestre. Mi pregunta es, ¿hay conflicto en alguna columna? ¿Cuáles serían las columnas que tienen en conflicto? Fecha inicio y fecha fin del plan de estudios. Exacto, fecha inicio y fecha fin. Ah, está re bueno este ejercicio, se los voy a poner en el examen. Entonces, aquí debería de ser, ¿qué? Otra vez un, un using, ¿les parece? Using porque tenemos conflicto, ¿ok? Ahora, incorporamos a la última tabla que sería, ¿quién? Asignatura. Con asignatura puedo poner natural o tendría que ser using. Hay un conflicto con el nombre, ¿verdad? Muy bien, entonces al haber conflicto con nombre tengo que poner aquí using. Ok. ¿Tú das de esto? Entonces, como pueden ver aquí, mi recomendación sería, cuando tengan un ejercicio así, medio feo o medio largo, que incorporen varias tablas y les pidan natural. Y de hecho, en general, en cualquier, en cualquier sentencia, SQL, SELECT, que incorporen varias tablas, sin importar si es inner, si es outer, si es natural. Yo les recomiendo que hagan un diagramita como este. Yo le llamo mi molécula de joints, ¿no? Entonces, ponen sus alias y ya van analizando qué tipo. Por ejemplo, si les hubiera pedido con un, si hubieran detectado que es un outer, aquí pueden hacer el análisis que hicimos hace rato y revisar si va a ser un outer y si va a ser izquierdo, si va a ser derecho. Estos diagramas les pueden ayudar bastante. ¿Ok? No dudas, entonces. Yo tengo una. ¿Cuál serían los argumentos del using entre curso y semestre y using de curso y asignatura? ¿Otra vez los argumentos entre quién y quién? Ajá, ahorita puso el... El que tenemos con CIS y CIA. Ok, aquí entre ellos. Ok, ¿cuál sería aquí la liga entre C y S? ¿Qué pondríamos en el using? ¿Cuál sería el atributo para poder ligar a curso y semestre? Observen la tabla curso con semestre. ¿Cuál es la columna que sí quiero que se ligue? La columna con la que quiero que se forme el predicado. ¿Cuál es la... Vean la llave foránea. ¿Quién es la llave foránea? Semestre ID, ¿no? Ok. Ok, entonces lo que va entre paréntesis del using sería semestre ID. Ok, ahorita lo vemos en el código. En el chat me dicen, ¿quieren hacer uno para Outer? Claro, si quieren. Este mismo lo podemos convertir a Outer si queremos. Ok. O sea, quieren hacer uno con Outer, pero con una molécula grande, ¿no? De hecho, hay más con Outer. Ahorita vamos con Outer, no se apuren. Ok. Ok, dudas, ya puedo, ya podemos regresar a... Sí. Ok. Yo tengo otra. Adelante. En el caso del primer using, donde tenemos profesor ID y apellido paterno. Entonces, en este caso, lo que va a hacer es, este, de profesor va a validar el profesor ID en curso. Ah, es correcto. Pero no va a validar el apellido paterno en curso. No, es que acuérdate que para la base de datos, todo esto es un conjunto de datos, todo, todo. Conforme vamos avanzando en los, en los joins, vamos haciendo el conjunto más grande. Voy a hacer aquí un dibujo, espero que no encime todo esto. Este, haz de cuenta que cuando hacemos un primer join, estás formando un conjunto que es, que se forma por estas dos tablas. Cuando avanzas, está, es como una bola de nieve, la vas, la vas aumentando cuando le vas agregando tablas. Entonces, ahora tu tabla ya está formada por estas dos. Vas avanzando y va creciendo y va creciendo. Entonces, apellido paterno es simplemente una de, de todas las columnas que tienes en todas, en todas tus tablas. Entonces, en este caso, sí va a importar por dónde empecemos, ¿no? El resultado va a dar lo mismo, pero en donde sí va a importar es que si hubiéramos empezado en otro orden, por ejemplo. Si hubiéramos empezado del lado de, de A con C, aquí, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Qué me hubieran respondido si hubiéramos empezado de aquí? ¿Iría using o natural? Entre, entre, natural. Entonces, lo que cambiaría es que aquí puedes poner natural. Y si basan en otro orden, cuando llegues por acá, muy probablemente aquí en lugar de natural pondrías que? Using. Ok. Ok. Entonces, también se fijan por qué también detectar cuando alguien se copia es súper fácil. Porque tendría que ser demasiada coincidencia para que, ¿no? Este, dos alumnos empezaran exactamente por el mismo orden, ¿no? Sobre todo cuando tienes tablas grandes. Ok. ¿Alguna otra duda? Quería sacar un screenshot de esto, pero no me deja, Zoom no me deja tomar screenshot. Bueno, ni modo. Ok. Ya puedo quitar este, si ustedes pueden, tómenle un screenshot a esto. Para que ahorita que hagamos el SQL, vayan haciendo la correspondencia, ¿no? Ya con el código. O sea, para que se guíen con esto. Tómenle un screenshot para que lo tengan ahí a la mano. O si lo hicieron en texto, pues está bien. Ok. Como quieran. Ya puedo quitar la, dejar de compartir. ¿Tú das con esta molécula? No, por el momento no. Bueno, hagan siempre su molécula cuando tengan un ejercicio de este estilo. Bueno, no, así me pasé, oigan, inventé algo muy feo, pero bueno, ok. Ni modo, ahora me aguanto. Este, dejo de compartir. Y ahora ya, Luis, de favor, nos compartes nuevamente. Ok. Entonces, vamos a pasar esto a SQL. Miren, aquí ya lo... Ah, mira qué bien, ya aquí Luis nos los puso en... Buena referencia. Qué bueno, sí. No quieres dar clase conmigo, Luis, porque está bien. Así ya, síguele, tú da la clase ya mejor. Entonces, vamos a poner ahora ya las columnas que me piden, ¿no? Entonces, ahorita vamos a olvidarnos de alias. Acuérdense, Natural Join, y ya después nos peleamos con los alias. Entonces, sería el nombre del estudiante, coma, el nombre de la asignatura, pues sería otro nombre. Y el nombre, puros nombres, ¿no? El nombre del profesor. La clave del plan de estudios, que sería clave, se llama clave, ok. Y su calificación, y ya. Entonces, vamos a empezar from, en el orden como está nuestra molécula, ¿no? From, ahí sería plan estudios. Ahí sí podemos poner los alias en las tablas, ok. Y después ponemos Natural Join, tal cual, y estudiante, estudiante E. Damos Enter, y ahora pondríamos, ¿qué cosa otra vez? Natural Join, estudiante inscrito, EI. Ok, damos Enter, y otra vez sería Natural Join curso. Se fijan aquí, la ventaja de Natural Join, que la sintaxe es mucho más compacta, ¿no? Avanzo más el detalle, pues es que hay que entenderle bien, ¿no? Ahora vamos con la de profesor. Ahí pondríamos Join, Profesor P, y ahora pondríamos, ¿qué cosa? Using, y entre paréntesis ponemos, ¿qué era? Era, este, curso ID, ah, sí, perdón, Profesor ID, está bien, Profesor ID, y el apellido paterno, ¿ok? Vamos Enter, y ya después ponemos, ¿qué? Con el de semestre, entonces ponemos Join, ¿ok? Semestre, muy bien, semestre, S, using, y ahí sería, semestre ID, ¿no? Semestre ID, muy bien, vamos Enter, y ponemos Join, Asignatura, using, y ahí que iría entre paréntesis, Asignatura ID, muy bien, Asignatura ID. Y, ¿qué condición? Nada más lo del semestre, ¿no? Y ya ponemos Where, y pondríamos, el periodo, ¿no? Primero el año, bueno, el año sería, 2008. AND, periodo igual a 1, ¿ok? Ahora sí, vamos a pelearnos con los alias. ¿Quién debe de llevar alias? Nombre debe de llevar alias, ¿están de acuerdo? Porque no, nunca lo incluimos en los using, entonces debe de llevar alias, ¿ok? E.nombre, también la asignatura, no, ese es el nombre del, ¿de quién? De la, sí, de la asignatura, E.nombre, A.nombre, y ese tercero es del profesor, ¿ok? Y, bueno, la clave es del plan de estudios PL, y la calificación, ¿ok? Pues esa, inclusive, PL debe de llevar, más bien, clave debe de llevar alias, ¿sí o no? ¿Podría omitir el alias en la clave? No la puedo omitir, ¿por qué? Porque tenemos clave en donde, no, creo que no hay ninguna clave repetida, ¿verdad? En todas estas tablas. Entonces la puedo dejar sin alias. La calificación también lo puedo dejar sin alias, el periodo sin alias, el año, el año también inclusive lo puedo dejar sin alias, ¿ok? Porque no hay conflicto. Ahora, vamos a hacer esto un poquito, espérenme antes de ejecutarlo. Quisiera también que me mostrara, pues, el apellido, ¿no? El apellido paterno. Y vamos a ponerle también el materno. Pero, a ver, ¿el apellido paterno debería de llevar alias? No, ¿por qué es igual? Exacto. No debe. Si le ponen alias, me va a marcar error. Porque acuérdense que estoy utilizando, lo estoy incorporando en using. Y el apellido materno, ¿qué pasa con ese? ¿Ese sería alias? Ese sí debe de llevar, porque si no le pongo alias, estaría mal. Ahora, ¿qué apellido materno quieren? Ajá, puede ser. Si quieren ambos, vamos a ponerle el del estudiante y el del profesor, ¿no? Porque ahí sería cual queremos, ¿no? Exacto. Y ahí está. Entonces, ahora sí, prendan la veladora a ver si esto jala. Y ejecuten. Muy probablemente nos va a dar cero registros. No recuerdo que haya un estudiante que sea apellido igual al profesor, pero bueno. Vamos a ver. Y sí, efectivamente, no hay ninguno. Para ver que estemos bien, ¿qué podríamos hacer? Vamos a quitar momentáneamente la condición de que no se apelliden igual. Vamos a quitarle esa columna de using. Pero al hacer eso, ¿qué otra cosa tendría que cambiarle a la consulta? Si lo corren así, va a estar mal. Ponerle alias al apellido paterno. Más bien quitárselo. Perdón, sí, tienes toda la razón. Ponérselo. E punto. Y si quieres, podemos ponerle el del profesor también. Ok. Y ahora sí debería de darnos algo, ¿no? Ahí está. Ok. Lo que sucede es que me parece que no hay estudiantes que se apelliden igual, ¿verdad? Si quieres, para apreciarlo mejor, pues vamos a ordenarlos, ¿no? Para ver si hay alguna, algo que podamos, vamos a hacer, que podemos ordenar. Vamos a ver con los maternos. Sí, pusimos los dos maternos. O con los nombres, ¿habrá alguien que se llame igual? Vamos a ordenarlos por nombre, a ver si hay tocayos, ¿no? Vamos a ponerle where, ok, y vamos a ponerle and, no, perdón, order by, y sería el 1 y el 3, ¿no? La columna 1 y la columna 3. Ok. Albertos. Creo que tampoco, oigan. Hay Hugo. Hugo, ¿verdad? Hugo y Hugo. Entonces, si quieren, vamos a hacer uno, en lugar de en using, en lugar del apellido, vamos a ponerle el nombre. Si hubiera sido un poquito más adecuado que les hubiera dicho el nombre. Nombre, entonces using, profesor, nombre, y ahora, ¿qué le tendrían que mover arriba? Si incorporo el nombre dentro de using, ya sería inválido ponerle alias arriba, ¿están de acuerdo? Entonces, nada más debe aparecer una sola vez la columna nombre. ¿Por qué? Porque la columna nombre es lo mismo. Ok. Pero si ponemos nombre, no nos va a tomar también de la asignatura. Ah, de la asignatura. Tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Entonces, eso se queda. Entonces, ahí tendría que poner, tienes toda la razón. Sería ahí, este... Ah, pero ahí hay un detalle. No nos va a funcionar así. Porque si metemos using, va a intentar también tomar en cuenta el nombre de la asignatura. Entonces, no vamos a poder. Ok. Porque si ponemos profesor ID, nombre, ah, using asignatura ID, dice, no se puede poner un alias. No, no podemos dentro de using. No, no podemos. Bien, vamos a intentarlo. Asignatura está abajo. Ok. Pero si ponemos el alias, va a fallar. Vamos a ver qué sucede. Punto nombre. Eso no va a funcionar. Aquí NaturalJoy no nos va a ayudar en eso. Porque tenemos nombre de asignatura y nombre de, del profesor. Ok. Entonces, este, bueno. Con los paternos no hay otra. Bueno, ahora vamos a intentarlo. No, no creo que esto funcione, pero bueno, vamos a ver. Efectivamente no. Ok. Es que el problema es que en using no podemos poner alias. Ok. Si fijan aquí dice, column part of using, clause cannot have qualifier. Ok. O sea, todas las columnas que tengamos dentro de using no pueden tener un alias. El problema aquí con como tenemos el nombre de la asignatura, entonces no. No podríamos decir que en un lado queremos que sea diferente y en un lado que sea lo mismo. Ok. Entonces con el nombre, Tendríamos que hacerlo esto vía inner en ese caso. ¿No? Bueno. No importa el problema. El chiste es de que haya esto quedado claro. ¿No? Si quieres lo regresamos a como estaba común. Vamos a, para que tenga datos, vamos a quitar la, la, la condición de que se llamen igual. ¿No? Para que eso sucediera, tendríamos que haberle quitado el join con asignatura. Para que hubiera esto funcionado. ¿No? Déjame hacer algún último intento. A ver. ¿Qué hubiera pasado si le ponemos, ¿Dónde está lo del profesor? Donde dice using profesor ID. No. No va a funcionar porque tenemos el nombre. Ok. Vamos a dejarlo así. Que no tenga la restricción de que se apelliden igual. Es que no tengo datos para que nos hubiera salido algún registro. Pero bueno. ¿Dudas de esto? ¿De la estrategia de Natural? No, creo que ya quedó. Ahora sí. En verdad, gracias. Ok. Bueno. Vamos a hacer otro de Outer si quieren. Entonces, a ver. Habíamos hecho el 20. Vamos a ver ahora si hacemos. Ajá. No. Vamos a hacer el 21. El 21 está interesante. Ahí, ahí, ahí. No. Antes del 21 yo creo que el 19. El 19. Porque el 21 está un poquito más complicado. El 19. Ok. El 19 dice. Ok. Nada más le cambiamos arriba, por favor, que dice 21 para que no se confunda. Porque en realidad es el 19, ¿no? Ok. Dice. Mostrar un reporte de los profesores existentes en la escuela. Los datos del reporte son. Nombre. Y apellidos del profesor. Identificador del semestre. Ok. De existir clave del grupo. Identificador de la asignatura. E identificador del semestre. Ah, bueno, ya está repetida, ¿no? Identificador del semestre de los cursos que se han impartido. Emplear sintaxis estándar y sintaxis anterior. Ok. Entonces, nuevamente vamos a identificar qué tablas están participando. Aquí sería la tabla profesor de entrada. Nos piden datos de profesor. Nos piden, este, dice, de existir la clave del grupo. De existir la clave del grupo significa que vamos a ligarla con curso, ¿no? Con curso. Muy bien. Y luego, ¿qué más nos piden? El identificador de la asignatura e identificador del semestre. De los cursos que ha impartido. Entonces, esos identificadores están en la misma tabla. Ah, pero resultó muy sencilla, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a ponerle un 19B inventado? Vamos a ponerle. Y les agrego que en lugar de los identificadores que sea el nombre de la asignatura, ¿no? No nada más el ID, sino quiero el nombre de la asignatura. Ok. El nombre de la asignatura. Ok. Y ya con eso. Entonces, sí, implica que tenemos que involucrar a asignatura. Entonces, pero ahora, ¿cómo identificamos que esto es un author? ¿En qué parte de este texto me dice o me está sugiriendo que sea un author? ¿Cómo identificarían eso? Exacto, con la palabra de existir que me están diciendo Que quiero todos los datos de los profesores Y en caso de que existan los datos de la clave del grupo Eso que significaría que pudiera haber profesores Que no han impartido cursos Por lo tanto no tendrían correspondencia con curso Ok Entonces quiere decir aquí que como sería la liga Entre profesor y curso sería un outer join Es decir, quiero todos los profesores Y no me importa si han dado o no cursos Porque dice de existir En caso de que exista quiero los datos de los cursos Y ese curso a su vez tiene datos de asignatura Entonces mi primera pregunta sería El join de P hacia C sería un outer join Ahora sería izquierdo o sería derecho Sería izquierdo o sería derecho Izquierdo, muy bien ¿Por qué? Porque quiero todos los profesores Quiero un inner más los registros de la izquierda Que no tienen correspondencia con la derecha O sea que quiero todos los profesores Entonces vamos a poner select Las columnas que serían que Nombre, aquí como ya no estamos en natural Simplemente ponemos alias a todo Y ya nos olvidamos de complejidades Quiero los datos del profesor P.nombre, P.apellido paterno Coma, P.apellido materno Coma Después viene Identificador de semestre Que sería, eso lo podemos sacar de Más bien de C, ¿no? De la tabla C Porque no estamos involucrando a A semestre C. C. Semestre.id Coma A un center Y ponemos ¿Qué otro falta? Ya, ¿no? Ya son todos Entonces esa coma ya la quitamos Ya no va la coma Y ponemos from Ahora ponemos profesor P Y ahora escribiremos que Left join Left join, muy bien Curso C Y luego vendría on Ok On Y ahí la condición sería P.profesor.id Igual a C.profesor.id Ok Y luego Ok, ahora vamos a hacer otro Join Que sería Join Joaquín tiene razón ¿Qué pasó? Falta asignatura id ¿En dónde falta? En la En la lista de columnas ¿También nos pide la asignatura id? Ok, ok De existir la asignatura Y la Hay la clave del grupo también, ¿no? Entonces sería Coma Este A punto nombre Y La clave del grupo, ¿no? También se nos fue Ese punto clave grupo Muy bien Y El nombre de la asignatura Y ahora sí ya, ¿no? Ok Entonces Ok, después del on Ahí está bien, ¿no? A punto nombre Ok ¿Qué tipo de Join? Ahora esa es pregunta para ustedes Ya con la explicación que vimos Ya quisiera que ustedes me dijeran El siguiente Join ¿Qué será? Outer Inner Izquierdo Derecho Ok Primero ¿Sería un inner o un outer? De acuerdo a la explicación que dimos hace rato ¿Sería un inner o un outer? Inner Dicen por acá Para eso tenemos que ver si Tenemos que analizar si nos va a dar Este Nulos, ¿no? Exacto El primer Join Si se fijan Es entre profesor y curso ¿Qué significaría? Que entre profesor y curso Hicimos un outer Eso va a significar Que puede Pueden haber registros Que nos generen Valores nulos En El campo asignatura Que está en curso No siempre va a haber Por lo tanto Correspondencia con asignatura ¿Qué va a Piensen en un profesor Que no ha dado ningún curso? Si es un profesor Que nunca ha dado un curso Entonces ¿Qué valor va a tener La llave foránea De asignatura ID Que está en curso? Este Número Es tener un valor nulo ¿Están de acuerdo? Y al tener un valor nulo No va a haber Correspondencia con asignatura Por lo tanto El siguiente Join también Debería de ser Outer O sea Estoy propagando Necesito propagar El outer ¿Ok? Entonces El siguiente Join sería Otra vez ¿Qué? Left Join Find Asignatura A On C. Asignatura ID Igual a A. Asignatura ID ¿Ok? Otra manera de verlo También para darse cuenta Que deben de propagar El outer Es Si ustedes observan Aquí en su En su condición Booleana Están diciendo Que el valor De C. Asignatura ID Debe ser igual Al valor De A. Asignatura ID El detalle Es que puede haber Profesores Que este valor Del lado izquierdo Sea nulo ¿No? Un profesor Que nunca ha dado Un curso El valor De C. Asignatura ID Va a ser nulo Por lo tanto Si ustedes Intentan comparar NULL Con un valor De la tabla Asignatura Están de acuerdo Que eso Nunca se va a cumplir Porque la llave Primaria En asignatura No puede ser nula Y aparte Una comparación Con igual Con nul Nunca va a funcionar Para eso está Is nul Y es Is not nul Por lo tanto Nunca se cumpliría Y esa es la razón Por la cual En el ejercicio anterior Se excluyeron Todos esos registros ¿Ok? Entonces ya nada más Ajá adelante Perdón O sea que para Ahora sí que Para el ejercicio Estaría mal Si de pura casualidad Se escribiera C.profesorID Igual a P.profesorID Porque eso significaría Que no habría nulos ¿No? C.profesorID Igual a qué? A P.profesorID Ajá No, pero acuérdate Que en el primer join Ahí no hay problema Porque apenas Vamos con el primero ¿Ok? Por eso Lo que usted está diciendo Es que Puede haber profesores Que no hayan dado un curso Ajá Ajá Así como tenemos La condición Pero si lo hubiéramos puesto Al revés Significaría que Buscaría a todos Los profesores Que sí han impartido Un curso Así es Entonces En esa En esa situación No necesariamente Tendría que haber Un left join ¿Verdad? No necesariamente O sea, es que Todo va a depender De también De qué es lo que Te están solicitando ¿No? Ok Gracias Ajá Muy bien Y ya nada más Ponemos la La clave La condición ¿No? Que sería ¿Qué condición Tenemos aquí? Nada más No, creo que No es ninguna ¿Verdad? No De hecho ya El semestre Ok Entonces Ahí está Y hay nulos Fíjense Ahí hay algunos nulos ¿Qué pasa con todos Los profesores? Que nunca han dado Un curso Ok Ahí pueden darse cuenta Que nunca Nunca han dado Un curso Ok Muy bien Entonces Ese es uno De Autor Bueno Bueno Nos falta hacer Un poquito más De ejercicios Pero Ya se nos acabó La clase Nos hace falta Ver por ejemplo La parte De Este No hemos hecho Un ejercicio Con un Self-Join Con un Con un Cuando tenemos Relaciones recursivas Nos falta hacer Un ejemplo Pero bueno Lo vemos El día de Mañana Vamos a ver De una vez Los temas Que nos faltan Las funciones De agregación Y el tema De subconsultas Y luego ya nos Ponemos a hacer Más ejercicios Ok Obviamente Mi recomendación ¿Cuál sería? Este Si se fijan aquí En su serie No hemos hecho Todos Este Si necesitan Practicar un poco más Pues terminen La serie ¿No? Hagan más Hay algunos ejercicios Que no los saltamos Háganlos ¿No? Para que vayan Practicando Y bueno Ya tienen La siguiente práctica Creo que Esa no la he liberado ¿Verdad? La práctica Esta semana Toca la práctica 11 El viernes Entra la 9 Y el lunes La 10 La 10 La 10 ya es de consultas ¿No? La 10 ya es de consultas Ok Si quieres Puedes abrirla Por favor Ok Esa No La complementaria Más bien Porque esa Pues no tiene Realmente ahí Nada Fue la que vimos Exacto Esa está también Bastante interesante Para todos estos ejercicios Que estamos haciendo Ahí tienen Si avanzamos De hecho La vez pasada Creo que hicimos Uno ¿No? De esta complementaria Entonces Todos los ejercicios Que vienen ahí Todos esos Creo que son 10 Algo así Es parte de lo que Ahorita estamos revisando Ok Ahí les recomiendo Sobre todo Vean El ejercicio 10 Está bien bueno De la práctica Les piden un montón De cosas Es una Super molécula Y les pide Que lo hagan En 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 los dos tipos De sintaxis Entonces Estos 10 ejercicios De esta práctica Pues los van a ayudar A reforzar Todo Todo esta Primera parte Ok Hola profesor Bueno Cuídense Nos vemos mañana Nos escuchamos mañana Profesor Tengo una duda Si adelante Este ¿Hasta qué día Lo tenemos Para entregar? ¿Las prácticas? No El proyecto Ah Este Ahorita no lo sé Porque acuérdense Ya ven que Si se fijaron Que anda por ahí Circulando Un calendario De la UNAM Que a nadie le gustó Este No Ahorita no quisiera Decirles fechas Porque necesitamos Esperarnos A que salga En De la facultad Si Con base A A lo que salga Lo más probable Como Siempre De la facultad Bueno Se tiene que basar Al General ¿No? No va a variar Tanto Realmente va a ser Parecido Eso significa Que lo más probable Es que Vamos a tener Más días De semestre ¿No? Porque ya ven Que el general Dice que Hasta Hasta agosto ¿No? Es que por ejemplo Contaduría dijo Que iba a terminar El semestre El día que era Pero Iba a empezar El que sigue Hasta septiembre Como establece El calendario Que está circulando Entonces A lo mejor Podría pasar Algo Algo parecido Sí Puede ser Puede ser Este Entonces Necesitamos Esperarnos A que la facultad Nos diga La fecha De entrega De calificaciones La fecha De finales Todo eso Que lo tuviéramos Que acabar Este 22 Y si acaso Tomarnos Las dos semanas Extra Que se supone Que son para finales En el peor De los escenarios Sería que nos dijeran Que acabemos Con base Al calendario Anterior ¿No? Ese sería Como que El peor De los escenarios ¿Están de acuerdo? Sí Si eso fuera Entonces Tendríamos que tener Listo el proyecto Final Para la Segunda Semana De junio A más tardar Ok Ok Sí Ese sería El peor De los escenarios Porque Las semanas De finales Empiezan Basándome En el calendario Que traíamos El semestre Acaba El 23 De mayo Eso significa Que los finales Van del 25 Al 6 De junio Y normalmente Nosotros tendríamos Que entregar Calificaciones Asumiendo El calendario Anterior A más tardar El día 12 De junio Y normalmente Lo que hago Es el proyecto Final Lo reviso Justamente En esa Última Semana Ok En la semana Del 8 Al 11 Entonces A más tardar El proyecto Final Tendríamos Que estarlo Entregando El 11 De junio Ok En el peor De los casos En el peor De los casos Entonces Hay nada más Para que lo tomen En cuenta Pero yo digo Yo dudo Que Que sea así Pero bueno Nada más Hay para que Ok En el mejor De los casos No lo sé Me ponen aquí En el chat Tenemos que Tenemos que platicar Porque Si Si esto Se extiende Imagínense Que nos digan Ah El semestre Se va a extender Hasta No sé Hasta Un mes Si nos dan Un mes más No sé De clases No sé ¿Qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer En ese mes? Porque De acuerdo Al avance Que traemos Nosotros Vamos a acabar A finales De mayo El temario Algo divertido Dicen Es que varios De mis profesores Perdón Es que varios De mis profesores Que realmente Si dieron clases En Online Pues realmente Si nos lo Si me han planteado El hecho de que Pues a pesar De que se recorre El tiempo Pues Si quieren ver Algo extra O sea Si el alumnado Quiere ver algo extra Pues está bien Pero si realmente No Pues realmente ¿Cuál es el punto De tener más tiempo Si realmente Si cumpliste Con lo que tenías Que ver ¿No? Exacto Pero también Hay profesores Que a lo mejor No No Este Si necesitan Más tiempo O sea Al final Va a haber Algunos que sí Algunos que no Y ahorita La facultad Yo creo que Se va a poner En la disposición De ser lo más Flexible posible Por esta situación Entonces Lo más probable Que creo que va a suceder Es que Al final El profesor Va A decidir Junto con sus grupos Qué hacer O sea La facultad Siento que nos va a decir Tienes tantos días más Y ya cada profesor Decide Cómo Usa ese tiempo Si da más clases Si date más extras O si da más tiempo Para entregas Qué sé yo Entonces Muy probablemente Eso es lo que va a suceder O sea Imagínense que nos dicen Tienes todo junio Para terminar tu semestre Pero nosotros Terminamos Mucho antes Entonces Pues ya sería cuestión De Ahorita no quisiera Ponerme a ver opciones Sino hasta tener fechas ¿No? Cuando ya sepamos Hasta cuánto tiempo Tenemos Ya podemos platicar Y ver qué hacemos Si hacemos más ejercicios Si damos temas nuevos Si damos temas extras O si simplemente Calificamos y ya O sea Todas las opciones Pueden ser viables ¿No? Alguien diría Ya no quiero saber más de esto Ya hasta aquí llegamos ¿No? Entonces me ponen Aquí en el chat Dice que hay algunos Profesores que están dando Una clase extra Cada semana Para acabar a tiempo Pues sí O sea Es que muchos Estamos tomando Las precauciones Para estar preparados Para el peor de los casos ¿No? Este Pues sí El calendario Que ahorita están generando Es más que nada Para contemplar Situaciones en donde Los profesores No pudieron dar Clases en línea Que necesitan prácticamente Pues por lo menos Un mes ¿No? Para emparejarse Pero no es el caso De nosotros Por ejemplo Mi hermano Que está en la odontología O sea Los chavos que Tienen prácticas Por ejemplo Pues evidentemente Ellos no pueden Hacer prácticas Si no tienes pacientes ¿No? Así es Así entiendo Ese tipo de situaciones Pero también entiendo El hecho de que Pues hay materias Teóricas O que pueden ser Aplicadas De forma online Como por ejemplo Esta Donde realmente No es tan necesario Que tal vez sea De forma presencial Pero bueno Yo solamente Tengo una duda Más profesor O sea La verdad es que No parece Para el calendario Ni para el UNAM Pero al menos Para mí Si parece Fin de semestre Porque en verdad Ya tengo un montón De proyectos Y finales O sea Proyectos finales Y exámenes Entonces mi pregunta Era Más o menos Como para cuándo Va a ser El siguiente examen Porque en verdad Créame que me voy a morir Si no me organizo Bien el tiempo El siguiente examen Así como vamos En el ritmo Muy probable En este mismo mes De hecho Este El tema nueve Lo estaríamos terminando La siguiente semana Quiere decir Que en la misma semana Yo creo que por ahí Del jueves De la siguiente semana Ya empezamos Con el tema diez Y ese es el último tema El tema diez Del temario Ok Entonces perfectamente A fin de este mes Estaremos acabando El temario O sea Nosotros vamos Bien Con base Al plan Al calendario Viejito Entonces Hoy estamos a siete Entonces Sí, sí, sí Empezamos La siguiente semana Con el tema diez Y tenemos dos semanas Para terminar El tema diez Que es bastante Tiempo O sea Está bastante bien Entonces yo creo Que el examen Podríamos hacerlo Por ahí Inclusive tal vez La primera semana De junio O inclusive Hasta podríamos Hacerlo el veintiocho Por ahí Pero a lo mejor Está ligeramente Apretado Aunque tenemos Dos semanas Más para el tema diez Está bien Tal vez por ahí De la semana Casi siempre Lo hago así En la primera semana De finales Podríamos estar haciendo El cuarto parcial En la semana Del primero Al cuatro A más tardar Ok El cuarto parcial Ok, sí Porque de hecho Estoy viendo Que todavía quedan Tres semanas enteras De mayo De mayo Sí Entonces a más A más tardar Lo haríamos El día Viernes Cinco De junio Eso ya exagerado Yo preferiría Que lo hiciéramos Tal vez el dos No sé Este A más tardar Ok, profesor Bueno Muy bien Entonces Cuídense Nos 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 Escuchamos mañana Cuando tengamos fechas Pues mientras Vayan pensando Porque les digo Muy probablemente Vamos a tener Tiempo Entonces La idea sería Llegar a un consenso De que quieren hacer ¿No? Este Ver más temas O ver más ejercicios Que se yo A ver A ver Que Que decidimos Pues es que Particularmente Creo que Por una parte Este Al menos Creo yo Que la gran mayoría De mis materias Se van a terminar En el tiempo establecido Con el calendario anterior Así es Y creo que este Este también Es uno de los casos Sí La verdad es que Por ejemplo Esas ya son Como dudas Muy particulares Y muy mías Pero es que Muy comúnmente O sea Cuando tú Trabajas con un sistema O sea Tienes su front Su pack Y tiene su Y tiene su base ¿No? Entonces O sea Yo por ejemplo Tengo muchas dudas Respecto al hecho de Yo Yo por ejemplo Pensaba que Todas las cuestiones Como de los checks O ese tipo de cosas Se hacían directamente Desde el backend Ya sea con Django O con Spring No que se hacían directamente No que se hacían directamente Con la base Pero Aún así Yo tengo Pues ciertas dudas O sobre todo Me gustaría mucho más Indagar en el hecho De que Podemos 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 Si yo creo que Sería más interesante Para ustedes Dar Si tenemos tiempo Unos temas Más Del lado De ingeniería De software Sí Vamos a las fechas A ver Y si está bien Podemos hacer eso Bueno Los dejo Porque Ya me atrasé En la otra clase Cuídense Bye bye Gracias